Buenas noches, para hoy estaba programada la audiencia del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, donde la Fiscalía General de la Nación iba a pedir la preclusión de la investigación. Sin embargo, hubo un nuevo aplazamiento, esta vez por solicitud de una de las víctimas. Mientras tanto, el abogado de Yanira Gómez, la excompañera sentimental del testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, presentó una acción de tutela para pelear la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que le revocó precisamente la condición de víctima que sí tienen en ese proceso el senador Iván Cepeda y el exfiscal general Eduardo Montealegre. Hoy nos acompañan el abogado de Yanira Gómez, Miguel Ángel del Río, y la exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago. Con ellos haremos un repaso del estado del proceso y de lo que viene. Hablaremos de la reforma a la justicia y de las conclusiones pendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por último, analizaremos con nuestros invitados el futuro judicial de esta importante acción de tutela que se conoció hoy. La red de viabilidad de Colombia radicó formalmente acción de tutela contra la Confederación Suramericana de Fútbol, Comebol, y su asociada en Colombia, Federación Colombiana de Fútbol, a efecto de que se invalide el cotejo futbolístico realizado entre la selección de Brasil y la colombiana, donde hubo el fallo arbitral que llevó al triunfo del seleccionado brasileño. Entramos en Zona Franca. Buenas noches y bienvenidos a Zona Franca. Estamos en vivo desde Plaza Claro. Es jueves. Yo soy Carlos Cortés. Pueden seguirme en arroba carloscortés en Twitter. Recuerden que ustedes nos están viendo por el canal 107 y 1007 en HD Claro y por el streaming de YouTube. Estamos leyendo los comentarios que ponen en las transmisiones, durante el día en redes sociales y con el hashtag Zona Franca. Bueno, un reporte sobre vacunas, sobre COVID que hemos dejado esto de lado en estos días. Se reportaron hoy 32.997 nuevos casos, 33.689 fallecidos. En algún momento los 500 fallecidos que se reportaban cada día parecía una cifra altísima, pues ya estamos mucho más allá de eso. Con corte al miércoles a la medianoche se han distribuido 365.382 dosis. Es decir, ya estamos en un promedio de vacunación diaria que está sobrepasando las 300.000 casi todos los días. Y en acumuladas van más de 16 millones de vacunas, que es pues un poco la buena noticia en medio de lo que está sucediendo y este tercer pico que básicamente no se deja más. Sobre ese tema, una noticia importante fue que la Asociación Nacional de Industriales de la ANDI gestionó la compra de 2.5 millones de vacunas de Sinovac para que varias empresas paguen para vacunar a sus empleados. Según dijo el gremio de la ANDI, han recibido cerca de 5.900 solicitudes de compañías que se quieren acoger al programa. Pues esto también lo hemos venido hablando aquí en Zona Franca desde antes de que llegara yo con Daniel Pacheco. Yo también retomé el tema alrededor de las vacunas, del ritmo, de lo que vienen haciendo los actores privados y pues de si esto en definitiva nos va a sacar adelante. Vamos a seguir hablando de este tema y lo vamos a retomar la otra semana, pues porque lamentablemente la cosa todavía no está mejorando. No sé qué opinarán ustedes de esta acción de tutela que presentó la Red de Heidurías de Colombia. Radicó una tutela contra la Colmebol y la Federación Colombiana de Fútbol por irregularidades arbitrales en el partido Colombia versus Brasil. Aquí todavía en el estudio estaban afuera comentando con manual en malo la regla, si realmente había sido una interpretación equivocada, si realmente es que no la habían entendido. Y el señor Pablo Bustos Sánchez, el presidente de la Red de Heidurías, no solo está pidiendo que se investigue al árbitro Pitana y que se repita al partido, sino que adicionalmente se investigue a los integrantes del VAR. Se va a tutelar también el derecho a la defensa. Vamos a ver este fragmento de la noticia. Esto en razón de las irregularidades que se advierten frente al proceso debido, al respeto de las normas aplicables, a la igualdad frente a otros cuadros y encuentros, al respeto a la dignidad humana, sobre todo el derecho de la defensa. Recordemos que un defensor, mejor el arquero colombiano, fue sancionado por simplemente arguir su propio derecho, el derecho de los colombianos y de la selección, y a su vez, la confianza legítima de esperar que los fallos o las decisiones arbitrales sean justas y conforme a sus reglamentos. Vamos a preguntar a nuestro primer invitado qué futuro le vea esta acción de tutela. Está con nosotros Miguel Ángel de Río, abogado especializado en ciencias penales y criminología de la Universidad del Externado, abogado litigante, asesor jurídico y representante de Yanira Gómez, quien estaba intentando vincularse al proceso contra el expresidente como víctima. Abogado del Río, bienvenido a Zona Franca. Carlos, un caluroso saludo para usted y para todos sus televidentes, gracias por la invitación. Bueno, pero salgamos de ese análisis jurídico, Cesudo, esta tutela contra la Conmebol, para que se repita el partido, ¿para dónde va? Es un despropósito jurídico, Carlos. Mire, las acciones de tutela hay que utilizarlas en realidad para lo que son, para garantizar derechos fundamentales, más allá de la pasión que podamos sentir además por el deporte, que es absolutamente legítima y que exacerba de alguna manera las pasiones más profundas que tenemos como individuos. No podemos hacer uso de esos instrumentos fundamentales para garantizar precisamente derechos estructurales y fundamentales de los ciudadanos en eventos que no tienen la trascendencia constitucional desde el punto de vista de la iniciativa que ha establecido la Red de Verdad Ciudadana. Mire, aquí no hay ningún derecho a la defensa vulnerado ni otros derechos fundamentales. Entonces, en ese sentido me parece un despropósito hacer uso de la acción de tutela para garantizar unos derechos que a juicio de este suscrito no se consideran violentados. Sí, si hay un derecho a la defensa para tutelar es el de la defensa que en el minuto 99 le meten un gol en tiro de esquina, pues que eso sí no debería pasar. Abogado del Río, usted nos tenía un poco nervioso de que nos pudiera acompañar hoy porque estaba precisamente, según me comentaba, en algo relacionado con la primera línea jurídica para los televidentes que no están al tanto de esa iniciativa, ¿por qué no les cuenta de qué se trata la primera línea jurídica que surgió en el contexto del paro nacional? Gracias, Carlos. Es precisamente eso. Es un cerco jurídico en contra del abuso del poder. La primera línea jurídica o la expresión de primera línea nace de una iniciativa de unos jóvenes que tenían como propósito proteger la marcha pacífica del exceso o del abuso de la fuerza pública. En ese sentido, nos pareció absolutamente coyuntural estructurar un cerco jurídico precisamente para proteger a esa población vulnerable. De ahí nace la primera línea jurídica, que es precisamente eso, hacerle presencia o estructurar un equilibrio al cerco del poder y del exceso del poder. Recordemos que estos jóvenes, que en su mayoría son población vulnerable, lo único que buscaban de alguna manera es acceder a esas necesidades históricas que el país o que el Estado ha tenido con esa población vulnerable. Entonces, no les quedaba otra alternativa que la convicción y salir a las calles de alguna manera a reclamar esos derechos. Por esa razón, consideramos absolutamente legítimo, con mi amigo el abogado Augusto Campo, establecer esa primera línea jurídica que, más allá de una explosión accidental, con ocasión a esa coyuntura, es hoy una realidad absolutamente estructurada con casi 4.000 abogados dispuestos a trabajar desde la solidaridad para proteger a esa población juvenil, que no quiero otra cosa sino, repito, poder acceder a esos derechos históricos que el Estado le ha negado. ¿Cuál ha sido el balance de la primera línea jurídica en estas semanas? ¿Cuántos abogados están ahí? ¿Qué tantos procesos han enfrentado? No lo quiero coger corto con cifras, pero en general lo que tenga presente de un balance para los televidentes. Si tenemos casi 4.000 abogados inscritos a lo largo y ancho del país que actúan además de manera urgente, en el mismo momento en que escuchamos o tenemos información de capturas masivas o de personas que han sido capturadas de manera ilegal por parte de la fuerza pública, actuamos de una manera inmediata y rápida. Debemos tener más o menos, Carlos, unos 150 casos, además exitosos, en el entendido que la mayoría de ellos o en la mayoría de ellos existe ilegalidad en la captura, es decir, existen eventos de violencia contra los capturados, eventos de tortura, mala adecuación típica por parte de la fiscalía y que los jueces de control de garantías no tienen otra alternativa sino dejarlos en libertad. Entonces estamos estructurando una red absolutamente legítima y que, repito, basada en la solidaridad estamos logrando unos éxitos absolutamente considerables y esta primera línea jurídica deberá mantenerse necesariamente en el tiempo. Lo que están viendo más en los casos son detenciones arbitrarias, abuso policial. ¿Qué cosas de pronto que pasan por debajo del radar de las noticias han visto en estos casos que están atendiendo? Fundamentalmente detenciones arbitrarias, personas además o jóvenes que son detenidos por civiles armados y que han sido puestos entonces a disposición de la fuerza pública en esa connivencia entre personal civil, que no son otra cosa que paramilitares o personas que además portan armas que son extraídas del mercado negro en connivencia con la fuerza pública para ponerlos a disposición de fiscales. ¿Qué ocurre entonces? Cuando esos jóvenes son puestos a disposición de fiscales se establece que han sido sometidos a violencia, a tortura y en casos extremos a desapariciones o involucrarlos entonces como ha hecho la fiscalía normalmente con base en unas directrices como la 002 de 2021 estableciendo conductas de terrorismo que es de alguna manera ensanchar el código de procedimiento penal o el código penal con manifestaciones o conductas que no tienen adecuación típica y que no se someten a conductas legalmente establecidas. Entonces hemos encontrado de alguna manera el denominador común que es la ilegalidad de las capturas y necesariamente deben ser puestos en libertad a la mayor brevedad. Acá hace una pregunta a una de las personas que siguen el streaming que me parece interesante. Carlos Díaz dice, sin defensoría ni procuraduría la primera línea jurídica se volvió indispensable. Nosotros hacíamos un análisis sobre el estado de la defensoría y mi pregunta sería si en el rol que ustedes están asumiendo deberían estar los defensores públicos, si están viendo eso activamente o están encontrando también ahí una ausencia o simplemente estoy haciendo una conjetura que no ha lugar. Pues yo creo que la defensoría pública, Carlos, siempre hace un trabajo riguroso en el acompañamiento de situaciones extremas, en el acompañamiento de situaciones de población vulnerable. Sin embargo, la propia defensoría está al límite desde el punto de vista administrativo, porque además la situación de marcha terminó desbordando la capacidad administrativa. Nosotros de alguna manera lo que hacemos es desde la iniciativa privada un acompañamiento solidario y si eso puede ser interpretado como de alguna manera una fórmula para llenar los vacíos administrativos, pues bienvenido sea. Pero de alguna manera siempre he pensado que la defensoría hace un trabajo absolutamente legítimo y respetuoso dentro de sus capacidades. Más allá de la posición del defensor del pueblo, más allá de la posición de la Procuraduría que asumen una neutralidad bastante opaca, la presencia de la primera línea jurídica lo que hace es garantizar de una manera real y directa, porque tenemos una línea directa con la población y con la comunidad para garantizar los derechos fundamentales de todos esos jóvenes que no tienen más apoyo que su convicción. Sí, lo hablábamos con el constitucionalista Luis Manuel Castro la semana pasada sobre el rol que tiene la defensoría pública que a veces se confunde con lo que hace el defensor del pueblo. Pues le cuento a los televidentes, nosotros teníamos la idea de discutir con el abogado del Río lo que sucediera hoy en la audiencia del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin embargo decidimos sostener el tema, de pronto nos da el tiempo para hablar de otras cosas más, porque creo que realmente la gente no entiende muy bien qué está pasando y cualquier oportunidad es buena para ordenar lo que está sucediendo. De hecho, alguien también preguntaba que si se había acabado, que se había precluido, que en qué había quedado el proceso. Sobre este tema le quería mostrar una nota, hoy estuvo en la calle nuestro periodista Oscar Felipe Agudelo, preguntándole a 10 personas si sabían de qué se trataba el proceso y esto fue lo que nos dijeron. ¿Qué tanto saben los colombianos sobre el caso Uribe de supuestos falsos testigos? ¿De qué se trata la audiencia de hoy? ¿Sobre qué lo están investigando? No, de total manera no y creo que hay una responsabilidad en los medios por la forma en que manejan todos los tipos de informaciones. No, realmente no conozco del caso del día de hoy. De lo de las chuzadas. ¿De las chuzadas? Pues, por corrupción, pues, por los falsos positivos. Ha cometido tantos fraudes que ya no sabe la gente ni por qué investigarla. Aunque claro, siempre se encuentra quien entienda algo del proceso. Lo está investigando por el proceso del señor Cepeda, que él pagó unos testigos falsos y después Cepeda lo contrademandó. Y con todos los capítulos del caso Uribe, ¿cómo queda la justicia, la fiscalía, ante la gente? Respecto, pues, de las decisiones que no se han tomado de fondo respecto de los mismos procesos de Álvaro Uribe, pues, yo veo también que hay muchos intereses políticos que no han dejado avanzar el tema. La capacidad jurídica del país es muy limitada en todo sentido. Porque es que aquí a los de arriba siempre pasan por ahí y no les hacen nada. En cambio, vaya una persona, cometa algún delito así pequeño y ahí sí tiene cárcel. Pues, Miguel Ángel, no le voy a pedir que hagamos un repaso de ceros del proceso, pero sí que le podamos contar a la gente en dónde está en este momento y en particular la actuación que usted inició para defender los intereses de Yanira Gómez. Sin embargo, tengo que ir a una pausa, lo dejo con la pregunta en punta. Ya regresamos, no se muevan. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro. Estamos en vivo hablando con el abogado Miguel Ángel del Río y vamos a empezar a entrar en materia sobre el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Abogado del Río, para empezar, simplemente, ¿en qué etapa se encuentra en este momento el proceso? No vamos a hacer un recuento tan largo, pero para ubicar a la gente en el estado de cosas. Gracias, Carlos. Antes de eso yo quería, se hace una pregunta previa de la gente si conoce o no conoce el proceso en contra del expresidente Uribe y alguien, alguna persona espontáneamente decía es que el señor tiene muchos procesos y no alcanzo a establecer con precisión cuál es. Y eso es una realidad. Mire, el expresidente Uribe, Carlos, ha sido o ha participado de una manera directa en muchísimos casos de corrupción y la justicia no lo ha podido tocar. Hoy la justicia está más cerca que nunca de poder establecer algún tipo de responsabilidad penal en contra de él. Eso como primera medida. Ahora, ¿en qué está el caso de...? Tenemos una Fiscalía General de la Nación de bolsillo, y digo de bolsillo porque jerárquicamente la Fiscalía General de la Nación está en cabeza de Francisco Barbosa. Francisco Barbosa fue subalterno del presidente Duque y este a su vez del expresidente Uribe. Es decir, que la Fiscalía hoy está manejada estructuralmente por el subalterno del presidente Uribe. Entonces, ¿qué oportunidad o qué garantía de éxito puede tener un proceso penal donde quien lo investiga está a órdenes de él? Muy pocas. Sin embargo, ¿hoy qué ha pasado? La Fiscalía presentó desde finales del año 2020 una solicitud de preclusión. Es decir, que consideraba la Fiscalía que con base en estas investigaciones el presidente o no existían méritos probatorios para llevar al expresidente Uribe a juicio. Es así que a partir de ese momento, la Fiscalía hizo una solicitud de preclusión que finalmente fue acogida por reparto a un juzgado, el juzgado 28 penal del circuito con función de conocimiento para que estudiara la solicitud de preclusión. Cuando se instala esa audiencia, en su momento, este abogado, en representación de la señora Deyanira Gómez, consideró absolutamente legítimo que ella también fuera incluida como víctima. Se armó un debate netamente jurídico que tenía como propósito establecer si eso era viable o no. La juez 28, en primera instancia, estableció que Deyanira Gómez debía ser reconocida como víctima. La Fiscalía General de la Nación, la defensa del expresidente Uribe y finalmente la Procuraduría General de la Nación en una sola bancada, sospechosamente igualitaria, decidió que se debía apelar la decisión y el Tribunal Superior de Bogotá, en su sala penal, terminó revocando esa decisión. Nosotros interpusimos entonces una acción de tutela que tiene como propósito que la Corte Suprema de Justicia le devuelva la calidad de víctima a Deyanira. Hoy se había instalado la audiencia de solicitud de preclusión, no había todavía una posición de la Corte con relación a la tutela y finalmente la audiencia fue aplazada en el entendido que se establecieron dos situaciones. Una, un tema médico del fiscal Gabriel Jaimes y una solicitud de aplazamiento y de reprogramación por parte de una de las víctimas que es el doctor Jorge Perdón. En ese sentido entonces la audiencia quedó para el próximo 22 de julio, donde esperamos entonces que ya la Corte Suprema haya establecido lo concerniente a la representación de víctima de Deyanira y se pueda entonces construir la audiencia de solicitud de preclusión, donde nosotros como representación de víctima estableceremos la negativa a que se precluya la investigación porque existen suficientes elementos para llevar a Álvaro Uribe Vélez a juicio. Entonces, en esa etapa está la solicitud de preclusión, pueden ocurrir dos eventualidades, que el juzgado 28 entonces diga no alugar a la solicitud de preclusión, entonces se debe presentar escrito de acusación y se va entonces el señor Álvaro Uribe Vélez a juicio. O por el contrario, la juez 28 acoge la solicitud de fiscalía, se establece la preclusión, estos representantes de víctimas apelaremos esa decisión y será finalmente el tribunal el que decida. Conclusión de lo que estoy diciendo, Carlos, que independientemente de cuál sea la decisión, será el Tribunal Superior de Bogotá el que defina la suerte de Álvaro Uribe Vélez si va a juicio o si finalmente queda precluida la investigación. Listo, entonces para los que estaban preguntando y los televidentes que se pueden estar haciendo también la misma pregunta en la casa, está pendiente la audiencia donde la fiscalía va a hacer la solicitud de preclusión e independientemente de lo que decía la juez, eso se va a ir al tribunal en apelación. Paralelamente, como veíamos en pantalla, estaba también el tuit del abogado del Río donde anunció la acción de tutela después de que el tribunal revocara la condición de víctima de Yanira Gómez. Y ahí voy a parar porque se me agotan mis conocimientos de derecho penal, pero tengo un refuerzo que nos va a ayudar a seguir hablando de esto. Está con nosotros también la doctora Ángelia María Buitrago, abogada de la Universidad del Externado, especialista en derecho penal, mágister en derecho penal y doctora en derecho de sociología, docente de la Universidad del Externado y fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Hacía mucho tiempo nos la entrevistaba. Doctora Ángela María, ¿cómo ha estado? Bienvenida a Zona Franca. Carlos, un gusto verte. Doctor del Río, buenas noches. Un gusto y un saludo a todos los oyentes. Bueno, abogado y trago, la primera pregunta para empatar con lo que estaba planteando el abogado del Río es ¿por qué es tan importante? Creo que esto es algo que tal vez la gente todavía no ha entendido o en qué consiste el rol de víctima, porque está como parte, como víctima en este proceso también el exfiscal Eduardo Montealegre, el exfiscal Jorge Perdomo y está también el senador Iván Cepeda. ¿Por qué es importante y en qué influye la calidad de víctima dentro de un proceso como este? Yo creo que lo primero que hay que decir es que para presentarse como víctima indiscutiblemente debe haber un daño en la persona que quiere acreditar esa calidad y el daño tiene que ver en principio con alguna relación que exista entre el comportamiento delictivo y obviamente el perjuicio que reciba de una u otra manera ese sujeto. Y fíjense cómo aquí es tan importante mirar el tema de víctima porque precisamente lo que hay que centrar categóricamente son los delitos o el concurso de delitos por los cuales ya tuvo resolución de situación jurídica Álvaro Uribe. Creo que aquí está el meollo del asunto y lo han, si ustedes miran inclusive la apelación del fiscal, el fiscal hace un encuadramiento que no corresponde con la decisión de la Corte Suprema de Justicia cuando resuelve la situación jurídica de Álvaro Uribe. En este caso vamos a ser categóricos, en este caso se ventila, es un constreñimiento y una inducción a una retractación de testigos en donde obviamente uno de ellos es el esposo de Deyanira y también él como parte directa en este comportamiento. Y fíjense que aquí la relación de víctima en mi criterio, por lo menos en el caso del testigo, es clara. Y es clara porque el sujeto sufrió amedrantamientos, amenazas, ofrecimientos que entre otras lo pusieron en la disyuntiva de mantener la acusación contra Álvaro Uribe o en generar una retractación. Y eso significa también entender que las víctimas tienen un papel preponderante y ojo con esto, la fiscalía debería defender a las víctimas. La parte inicial de una investigación, creo que ya es pacífico en Colombia, no necesita un requisito tan exigente como sí lo necesita en la audiencia de acusación el reconocimiento formal de víctimas. La víctima puede concurrir al proceso demostrando la relación entre el daño y el hecho. En este caso, en mi criterio, por lo menos el testigo acredita claramente esa relación, también fue excluido como potencial víctima. Pero desde ese punto de vista lo fundamental es que no se le cambien los hechos jurídicamente relevantes al caso. Los hechos jurídicamente relevantes no son los que menciona Jaimes como fiscal en la apelación. No es que simplemente se quisiera una retractación, no. Es que se llegó a realizar una serie de comportamientos para llevar a cabo una, entre otras, es una falsedad. Sí. Y sobre esos supuestos, fíjense que la Corte Suprema de Justicia, y Carlos, creo que este es un tema muy importante que hay que tocarlo, la Corte Suprema de Justicia, decisión que quedó en firme, resolvió situación jurídica y homologó los jueces que mantuvieron los casos, la homologaron una imputación los hechos que estructuraban los elementos que la Corte encontró demostrados con la prueba. Y esos elementos son los que deben atar la discusión en este momento procesado. Espéreme ahí, doctora Buitrago, porque eso creo que tenemos que volver a hacerlo. Nosotros estuvimos acá hace... La última vez que se movió el proceso estuvo el abogado Francisco Bernate y una de las preguntas que yo le hice precisamente fue esa, qué tanto la fiscalía tendría que haber usado para decirlo coloquialmente lo que ya venía de la Corte Suprema. Pero antes de eso, para cerrar el tema de la víctima, me gustaría preguntarle, Miguel Ángel, el punto de la decisión del tribunal que finalmente revoca lo que había decidido el juzgado. Porque aquí lo habíamos dicho, no recuerdo con quién estábamos, a mí en mi limitado criterio único me parecía que había sido una decisión acertada de Yanira Gómez para quienes no lo tienen presente, no les podemos dar toda la foto del proceso, era la compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella de quien se estaba buscando el cambio de versión y ella entró a ser parte también de todo este asunto cuando empieza a recibir presiones y empieza a ser intimidada por cuenta, al parecer presuntamente, de que estaba ayudando a sostener a su entonces pareja para que no cambiara el testimonio. ¿Por qué abogado del Río decide o con qué motivo cambia la decisión en el tribunal de decir no, ella realmente no es víctima y revocamos lo que se decidió en la primera instancia? Pues son varias las consideraciones que tuvo el tribunal, todas a juicio de este defensor equivocadas, fundamentalmente la de un desconocimiento del precedente jurisprudencial con relación al criterio de víctima. Dice el tribunal varias cosas, primero, que no se pudo probar el daño sobre Deyanira Gómez con relación a los hechos jurídicamente relevantes o que existiera una relación con las conductas cometidas por el señor Álvaro Uribe Vélez. El problema de esa valoración por parte del tribunal es que en esta sede procesal, como lo acaba de decir la doctora Ángela María, lo que se necesita es una prueba sumaria, es decir, que no hay que acudir a un criterio de daño concreto que solamente podría establecerse al final de un proceso penal ante un incidente de reparación integral, pero que en esta etapa lo que se requiere es una valoración preliminar y sumaria y eso estaba absolutamente establecido y le voy a explicar el por qué, Carlos. Deyanira Gómez es la persona que interviene dentro de los hechos jurídicamente relevantes de en ese momento la indagatoria y después la imputación donde ella advierte o a criterio de el abogado Cadena y de Álvaro Uribe Vélez, ella es el obstáculo para que finalmente Juan Guillermo Monsalve no se retracte de los hechos en contra o que favorecieran a Álvaro Uribe Vélez, es decir, que la intervención de ella fue absolutamente diáfana desde el punto de vista de su intervención jurídica. Entonces, queda demostrada la relación entre ese daño en esta etapa procesal y la intervención de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que el delito sobre el cual están investigando Uribe Vélez es el de fraude procesal y otros, es decir, llevar a engaño a la administración de justicia y precisamente Deyanira fue el obstáculo para que eso no se diera. De hecho, en unas conversaciones interceptadas que la juez de primera instancia valoró absolutamente legítimas, se establece que el abogado Cadena le dice al expresidente Uribe que finalmente no se pudo hacer la retractación porque la señora Deyanira Gómez no lo permitió y que ella es una mujer peligrosa y que termina siendo un obstáculo. Con base en eso, finalmente, la misma Deyanira Gómez acude a la Corte Suprema y el magistrado oponente en ese momento que es el doctor Barceló decide entonces buscarle protección a Deyanira precisamente por su intervención en el expediente. Entonces, aquí está clara la relación entre los hechos jurídicamente relevantes de la intervención de Uribe Vélez y de Deyanira Gómez y el daño establecido. Entonces, desde ese punto de vista de la argumentación del tribunal, el tribunal desconoce que el daño no se debe establecer en esta etapa procesal y que segundo, Carlos, importante esto, dice el tribunal entonces que la condición de víctima o que la víctima debe ser directa o tener una relación directa con los hechos establecidos en las conductas delictivas y ya la Corte Suprema de Justicia estableció por jurisprudencia que el daño no debe ser necesariamente directo y que pueden existir daños indirectos que de alguna manera estructuran la concepción de víctima. que si bien es cierto, Carlos, y con esto termino, que si bien es cierto, no se puede estirar la condición de víctima desde el punto de vista argumentativo. En este caso está absolutamente demostrado que en sede de preclusión es necesaria una argumentación de alguna manera sumaria para que se pueda establecer y aquí, a juicio de este servidor, se construyeron los argumentos probatorios que eso establecía. Bueno, vamos a ir a hacer una pequeña pausa en la clase de derecho penal aplicada al caso del expresidente. Es básicamente esa la situación. Deyanira Gómez había sido reconocida como víctima por la juez, se fue a apelación al tribunal, el tribunal revocó esa decisión y ahora el abogado del Río presentó una acción de tutela para ver si eso puede modificarse dentro del proceso. Tengo que ir a hacer una pausa, pero antes voy a compartir con ustedes la semana pasada estuvimos hablando de los tapabocas incluyentes, hemos estado compartiendo algunas notas de responsabilidad social y de cosas que en medio de todo lo que criticamos y lo que decimos que no está funcionando vale la pena. Vean esto, vamos a una pausa y ya regresamos con los invitados. La tecnología nos acerca más a las personas. Nosotros lo sabemos porque con tecnología hemos abierto nuevas ventanas de aprendizaje por toda Colombia. Con tecnología hemos ayudado a la formación de millones de colombianos dándoles más herramientas para educarse y nos ha vuelto aliados de muchas, muchísimas personas en cada rincón del país. Sí, con nuestra tecnología podemos transformar tu vida y la de muchas personas por toda nuestra geografía. Claro por Colombia tecnología que transforma vidas. ¿Qué tan fácil o difícil puede resultarle a las personas ir a la droguería? En droguerías con subsidio que tenemos como promesa de valor que se puede acceder de manera fácil y con asesoría externo. Pues hemos evidenciado que las personas en condición de discapacidad auditiva, visual y física pues tienen limitaciones muy complicadas para acceder a esos medicamentos. Entonces salió el proyecto de droguerías incluyentes. Las personas con distintos tipos de discapacidades pueden llegar a droguerías incluyentes y todo es más fácil. Hay alguien que les entienda. Aquí atendemos todos los usuarios y en especial a los usuarios con algún tipo de discapacidad. Discapacidad física, discapacidad auditiva y la discapacidad visual. La droguería cuenta con variados tipos de información que son los pictogramas. En este tipo de droguerías también se venden los tapabocas incluyentes, unos insumos fundamentales para la comunicación de la población sorda en tiempos de pandemia. Tenemos diferentes colores como para niños como lo estoy mostrando en este momento. Pensar en ellos, en generarles esas oportunidades, en que puedan por ellos mismos, por sus propios medios, llegar a un establecimiento, poder acceder a los medicamentos, poder tener lectura en algunas dispensaciones, les podemos entregar braille para que ellos puedan saber cómo deben tomarse los medicamentos. eso realmente contribuye. La iniciativa trae inclusión, trae una vida más amena. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, estamos en vivo y pues ya con todo lo que hemos pasado, ya no me acuerdo de que estábamos hablando, así estábamos hablando del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, nos acompañan los abogados Miguel Ángel del Río y Ángela María Buitrago. Y para no perder tiempo con introducciones, quiero preguntarle y retomar con la doctora Buitrago. Usted decía en la primera intervención que la fiscalía había hecho un encuadramiento distinto a lo que venía de la acusación que había hecho la Corte Suprema de Justicia. ¿En qué se enfocó entonces la fiscalía? ¿Qué dejó de ver? ¿Y si en estricto sentido jurídico no tendría que haber tomado lo que venía de esa decisión? Jurídicamente, yo creo que la imputación es un marco que no puede desconocer la fiscalía hoy en día. Así, digamos que en el avance genere otros elementos, lo cierto es que ellos ya tienen una formulación de imputación que es el elemento central en el que se deben referir. Él, técnicamente, debería haber partido de algo que la misma decisión de más de mil hojas de la Corte Suprema tiene y es cuáles son los hechos jurídicamente relevantes y los elementos materiales probatorios que se tenían en el momento de imputar. Fíjense cómo indiscutiblemente esto no puede ser olvidado por la fiscalía. La fiscalía tendría que haber dicho que ese marco cambió, varió, se modificó, pero fíjense que el encuadramiento que hace muy singularmente en la apelación y yo llamo la atención porque digamos que lo he seguido el caso desde el punto de vista académico, en la apelación solamente menciona el hecho de que está imputado por pedir la retractación y eso no es cierto. La imputación o el auto que resolvió situación jurídica menciona hechos relevantes al fraude procesal y hechos relevantes inclusive que tendrían que ver también con amenaza frente a testigo y sobre esos supuestos digamos que la fiscalía omite todos estos elementos en la apelación y simplemente dice no hay relación entre las víctimas y los hechos jurídicamente relevantes recortando los hechos jurídicamente relevantes ahora que si la fiscalía no quiere tener en cuenta la imputación pues lo que tiene que hacer es anular la imputación que nunca lo logró desde ese punto de vista ese problema genera también un desconocimiento de la función constitucional y legal de defensa de las víctimas el artículo 250 de la constitución y el artículo 11 de la ley 906 obligan a que la fiscalía se constituya en precisamente en una verdadera representación de las víctimas y es muy curioso aquí claro de las víctimas dentro de una relación clara de esa relación que mencionábamos inicialmente daño víctima y aquí no solamente lo que mencionaba el doctor del río que llama mucho la atención en el caso de ella nira sino en el caso del testigo en particular el esposo de ella nira fíjense como él es el que es acosado el que es hostigado y el que es solicitado para que genere una retractación esto lleva en esencia entonces a dos cosas fundamentales la fiscalía ni siquiera está teniendo en cuenta la imputación que está en firme porque la dejaron en firme jueces constitucionales dos la fiscalía está haciendo una petición de preclusión que no ha iniciado pero también a la vez está desconociendo su papel frente a las víctimas y eso es el tema que yo quería digamos mostrar como elemento central Ahogado del río entonces en esa medida si y me quedo con esta frase que dice la doctora Buitrago la fiscalía no puede desconocer la imputación si en últimas lo que está sucediendo es que se desconoce y si además venimos de ver esa decisión del tribunal el proceso está empezando a caminar más hacia los intereses del expresidente pero claro que sí Carlos yo se lo dije desde un principio mire aquí aquí la posición de la fiscalía es salvar a como dé lugar a Álvaro Uribe Vélez a eso no le ponga la menor duda mire más allá de lo jurídico porque este es un proceso penal sui generis este es un proceso político que tiene aspectos jurídicos cuando debiera ser todo lo contrario entonces la decisión que ha tomado la fiscalía es de apoyar políticamente a Álvaro Uribe Vélez sin tener las estructuras probatorias para hacerlo mire Gabriel Jaime sabe perfectamente que no tiene los elementos probatorios para precluir la investigación y lo vamos a probar incluso en la misma audiencia de solicitud de preclusión porque además es importante advertirle a la ciudadanía que la fiscalía general de la nación ha realizado aproximadamente 90 actos de investigación y de esos 90 actos de investigación el 85% están dirigidos a deslegitimar a los testigos que si bien es cierto dentro de toda investigación es importante investigar lo favorable y lo desfavorable al imputado en este caso se ha visto un desequilibrio absolutamente evidente mire han hecho todo lo posible por lastimar la credibilidad de Juan Guillermo Monsalve desde la Fiscalía General de la Nación igual con Deyanira Gómez es decir aquí el propósito de la fiscalía es actuar como defensor de Uribe Vélez y no como ente investigador que acusa pero déjeme lo interpelo con una pregunta corta me están diciendo que tengo que ir a otra pausa pero se la quiero dejar hecha porque usted está hablando de la fiscalía pero el Tribunal Superior también tomó una decisión que estaría a favor de los intereses del expresidente es decir de no reconocer a la víctima téngalo ahí ya volvemos porque yo creo que esto es una señal de éxito del programa que tengamos que ir a otro corte comercial ya volvemos seguimos en zona franca desde Plaza Claro tenemos en este momento cerca de 400 personas conectadas al streaming y estamos hablando del proceso Uribe quería hablar con los invitados de otros temas pero yo creo que en el tiempo que nos queda hay temas para aterrizar de esto ahogado del río lo dejé con la palabra sí Carlos mire usted me preguntaba por si la decisión del tribunal estaba favoreciendo Uribe Vélez la decisión del tribunal no establece ninguna relación exclusiva con la solicitud de preclusión es un debate accesorio obviamente estructural desde el punto de vista de la representación de víctimas es un debate fundamental además que acoge criterios constitucionales pero de alguna manera el tribunal no se ha manifestado de fondo sobre esa posibilidad o esa solicitud de preclusión lo que a nosotros nos preocupa y en eso insisto es la posición de la fiscalía y le hago una pregunta y lo dejo con esta pregunta Carlos ¿por qué para la fiscalía la intervención de cadena sí tiene tintes delictivos pero no la de Álvaro Uribe Vélez? por una razón específica porque como siempre ha ocurrido al señor Uribe Vélez le pasan los delitos por las narices y él hace el de la vista gorda sobre los mismos entonces ¿aquí qué es lo que pasa? alguien necesita ser entre comillas lastimado penalmente para liberar Uribe Vélez de los hechos y seguramente cadena será el protagonista de esta versión como ya la vivió Yidis Medina y todos todos los funcionarios que han sido capturados con relación a intervenciones de Uribe Vélez entonces ¿por qué Diego Cadena sí cometió un delito pero Uribe Vélez entonces no lo cometió porque no se le puede decir a la ciudadanía que aquí no ocurrió nada alguien tiene que pagar las consecuencias de esta intervención y el chivo expiatorio aquí es Diego Cadena pero créan la responsabilidad penal de Uribe aquí es evidente porque hacia él se dirigían los beneficios de una retractación y la fiscalía repito está actuando con un desconocimiento absolutamente profundo de los elementos materiales probatorios por lo menos para ir a juicio para que la gente lo tenga en contexto Diego Cadena está con medida de aseguramiento y está acusado formalmente es decir la fiscalía sí lo tiene a él bajo un estándar distinto Ángela María usted mencionaba este planteamiento sobre lo que la fiscalía viene haciendo y dejó de observar desde la Corte Suprema la silla vacía hacía un análisis a comienzo de año y decía que el fiscal Gabriel Jaimes estaba recaudando pruebas que apuntaban en una dirección distinta y que en general se habían enfocado en los testigos se habían enfocado en lo que podría servirle a Uribe ¿qué podríamos decirle a la gente que lo entienda de una manera más o menos pedagógica sobre estas pruebas en las que se ha centrado Gabriel Jaimes? A ver Carlos yo soy muy directa en decir que no tengo conocimiento del contenido de las pruebas que lo que conozco lo conozco por la prensa y por los abogados que han declarado públicamente este tema pero si es importante hacer una referencia a lo siguiente si la fiscalía ya está en una fase de imputación que tiene unos elementos probatorios que van hacia demostrar un hecho el siguiente paso de la fiscalía obligatorio era seguir profundizando en esa investigación es decir si yo quiero demostrar que la silla tiene cuatro patas tengo que decir tengo probada una voy a mirar si encuentro las otras tres pero si yo como fiscalía me dedico a probar dónde está el carro que trajo la silla pues obviamente no estoy en la misma dirección creo que lo fundamental aquí es demostrar el hecho jurídicamente relevante y para poder decir si ese hecho jurídicamente relevante como es el fraude como es la retractación la solicitud a través de otro abogado la posibilidad de que se hubiera retractado el testigo debería haber apuntado a profundizar en esos elementos a mí el tema de que se profundice en la credibilidad o no de un testigo no me parece contraria a derecho me parece muy importante también lo anotaba el doctor del Río pero lo que pasa es que cuando yo hago todo lo posible solamente para atacar los testigos de cargo y no de descargo también estoy generando un desequilibrio que muestra y evidencia ciertos elementos en particular desde ese punto de vista también es importante entonces que la fiscalía sea coherente porque la fiscalía tiene una decisión en firme la fiscalía no puede partir ahorita de la base de la absoluta ajenidad porque hay una decisión que dice que tiene relación posible con la participación autoría del delito pero la presunción de inocencia también es una carga que mantiene el imputado hasta el momento del juicio y que se vence en juicio dos la fiscalía debería debería intentar seguir profundizando en los elementos que dejó la Corte Suprema de Justicia y no cambiar el rumbo esa es la visión categórica que hay frente a una decisión de imputación de esta naturaleza me quedo con esa frase no están buscando si la silla tiene cuatro patas sino en dónde la trajeron ahogado del río para cerrarme quedan un par de minutos si finalmente la tutela no prospera usted ya saldría como parte o como representante de una de las víctimas en el proceso o le quedaría alguna manera de seguir ahí porque también entiendo que el rol de las víctimas es precisamente pues empujar que se haga justicia desde la perspectiva de los intereses de ellos ¿qué quedaría para usted ahí? Sí esa decisión pues la corte establecerá entonces si se violentaron de alguna manera los presupuestos constitucionales de negarse pues existirá la posibilidad de la impugnación de la decisión de lo contrario pues evidentemente Deyanira Gómez saldrá como víctima del expediente y el proceso seguirá su curso sin la intervención de ella había algo que a mí me parece me parece me parece importante establecer sobre esos actos de la impugnación y mire yo le dejo esta pregunta que además además sería un escenario muy sui generis imaginémonos por ejemplo que la juez y el tribunal permiten o de alguna manera revocan la posibilidad de la solicitud de preclusión es decir que no acogen la solicitud de la fiscalía y entonces del juzgado o del tribunal sea continuar el proceso y toca presentar un escrito de acusación imagina el escenario entonces la fiscalía con una posición diferente a la de las víctimas es decir sería el peor de los mundos porque en principio la fiscalía y la representación de víctimas van de la mano con una teoría del caso aquí teníamos aquí tendríamos un evento extrañísimo desde el punto de vista penal de las víctimas siendo enemigas jurídicas en el mejor sentido de la palabra de la fiscalía general de la nación sería un evento absolutamente extraordinario y extraño además para la naturaleza procesal de un expediente entonces por esa razón me parece absolutamente legítimo que la fiscalía actúe con rigurosidad en la eventualidad que el juez de primera instancia o el tribunal en segunda instancia decida que Uribe Vélez debe ir a juicio con los elementos materiales de convicción que se tiene claro porque si no sería la fiscalía obligada a hacer algo contrario a lo que quería hacer contrario a su propia iniciativa y contrario a los deseos de las víctimas el peor de los mundos abogado Miguel Ángel del Río pues se me quedaron una lista de temas pero creo que esto era algo que además la gente estaba haciendo preguntas teníamos varias personas conectadas y la gente en sus casas gracias abogado del Río por pasar por zona franca nos volveremos a ver lo volveremos a invitar para charlar de este y otros temas para mí un gusto Carlos estar acompañado además por la doctora Ángela María que hay mayores respetos y mi mayor admiración muchas gracias a todos doctora Ángela María gracias por pasar por zona franca seguiremos hablando quería preguntarle por lo de la CDH por la reforma a la justicia pero tendremos tiempo para hacerlo a ti por la invitación y bienvenido nuevamente a lo que haces muy bien gracias a todos ustedes gracias por estar hoy vamos a seguir este caso recuerden que en julio se reanuda la audiencia nosotros nos vemos mañana viernes descansen chao